Ahora, el 96% de los municipios del país cuenta con al menos un sitio conectado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de estos, el 75% pertenece a municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, es decir, los de más alto índices de pobreza, incluidos una buena parte de los municipios indígenas del país.